pendiente sobre la mesa. Ayer estuvo aquí Ernesto Cedillo Ponce de León, que te debe traer como a mí algunos recuerdos no muy gratos, algunos recuerdos de lo que le ha pasado a este país. Las connotaciones políticas son clarísimas, ¿no? De un personaje que además aborrece gran parte del país. Así es. Yo creo que, fíjate, que esta visita de Cedillo nos ha permitido recrear, aunque sea en el imaginario, una suerte de intercambio epistolar involuntario entre el presidente López Obrador y Ernesto Cedillo. Porque tú sabes que antes de la llegada de Ernesto Cedillo, el presidente, a sabiendas de que estaba en puertas la llegada de Cedillo a México, le formuló tres preguntas, ¿no? Si el tema del Fogaproa, el tema del aparato judicial y la economía, ¿no? Oye, el tema de las pensiones. Unas tres preguntas que se quedaron sin respuesta porque, francamente, Ernesto Cedillo ignoró. Y en esta suerte de intercambio epistolar, ahí quedaron flotando estas tres preguntas del presidente. Pero Ernesto Cedillo respondió, a su vez, con una especie de, ya sabes cómo a veces son los neoliberales, que te responden con frases que luego alcanzan rango de dogma, ¿no? Dice Ernesto Cedillo, hay que tener cuidado con los populismos porque se convierten prácticamente en cultos, ¿no? En alusión obvia a Andrés Manuel López Obrador. En cualquier caso, yo creo que las razones para que Ernesto Cedillo pase a ocupar uno de los peores lugares en la historia de México son precisamente su actuación en lo que tiene que ver en la conversión de la deuda privada en pública, el tema de Fobaproa, las reformas que implementó, que fueron criminales, en el tema de las pensiones, y la entrega de los ferrocarriles mexicanos a una empresa de Estados Unidos, que después lo convirtió en su empleado, en su ejecutivo. Y yo creo que, Ernesto Cedillo, que desde mi punto de vista cada vez se parece más a una zarigüeya con gafas, es realmente un hombre que no tiene defensa. Y él sabe muy bien que no tiene defensa. Y de hecho, por eso, se vino, ¿sabes? Se escurrió, escurriendo el bulto, las preguntas del presidente sin querer tener contacto con la prensa, porque sabe muy bien que todos estos temas lo van a perseguir. De hecho, cuando era aún presidente en funciones, querido Paco Ernesto Cedillo, cada vez que Ernesto Cedillo realizaba una gira de trabajo en el extranjero, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien, cuando venían las ruedas de prensa conjuntas de Ernesto Cedillo con jefes de Estado, de gobierno, los temas inevitables eran los crímenes de Agua Blanca, todos estos crímenes que estaban ahí, la violación de derechos humanos. En fin, yo creo que Ernesto Cedillo difícilmente, difícilmente va a poder escapar a su pasado. Y tan no va a poder escapar a su pasado, que precisamente la decisión de, de alguna manera, jugar a las escondidillas con la prensa, ahí en la hacienda de los morales, su decisión de no contestar preguntas, de no responderle al presidente de México, te dan la... es la confirmación para mí de que Cedillo sigue huyendo de ese pasado. Pero ¿sabes qué? Ese pasado lo sigue persiguiendo y lo va a seguir persiguiendo. Y yo encuentro bastante difícil que Ernesto Cedillo pueda algún día regresar a México, pueda algún día caminar tranquilamente por un parque de la Ciudad de México, por el Zócalo, sin que la gente le miente la madre, sin que la gente le escupa, le recuerde todas las atrocidades, los crímenes que cometió, que perpetró, la injusticia que cometió con los pensionistas, el tema de cómo manejó a su antojo los cambios, los recambios en la Suprema Corte de Justicia. Y la verdad, prefiere irse a países como Estados Unidos o como España, donde tiene su club de admiradores con Mario Vargas Llosa como uno de sus principales admiradores. Yo recuerdo ahora cuando en una de esas convenciones de los conservadores en Madrid, Mario Vargas Llosa lanzó una encendida defensa a favor de Ernesto Cedillo, dijo Mario Vargas Llosa. Yo creo que Ernesto Cedillo se ha cometido una tremenda injusticia con él. Ernesto Cedillo debe ser reconocido como un héroe de la democracia en México, porque gracias a él se terminó el PRI, gracias a él se dio paso una transición a la democracia, patatín, patatal, como tú quieras presentarlo, pero ya sabemos que el señor Vargas Llosa, el pobrecito, desde hace un tiempo tiene maltrechas sus facultades, a tal grado que se llegó a enamorar de Isabel Presley, fíjate nada más. Entonces, yo creo que Ernesto Cedillo sabe muy bien que tiene muchas cuentas pendientes en México. Yo no creo que Ernesto Cedillo lo veamos en un próximo, en un horizonte próximo aquí en México. Creo que más bien se va a mantener refugiado en su madriguera, como esa zarigüeya con gafas va a estar en su madriguera escondida en Estados Unidos o en España. ¿Viniendo como ladrón, Jaime? ¿Qué vas a tratar en no apto para cínicos? En apto para cínicos, fíjate que está causando muchísimo, muchísima reacción el tema este de las listas de plurinominales del PRI, el PAN, que es una vergüenza. Francamente, aquí te das cuenta cómo es la repartición en el seno de estos partidos que se protegen los unos a los otros, se cubren sus vergüenzas. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar precisamente también de cómo Donald Trump se está convirtiendo en el candidato inevitable y los problemas serios que tiene Joe Biden, llevando también por delante el tema del número especial que le dedica The Economist al tema de la frontera con México. Y vamos a hablar también de este continuo enfrentamiento que no se acaba, que no se acaba entre esta prensa que pertenece al antiguo régimen y cómo esta prensa se resiste, se resiste a claudicar, se resiste a aceptar que vivimos en una nueva ecosfera, en una nueva realidad donde los ciudadanos ya no quieren más de esos informativos que mentían, de esos medios que mentían, que ocultaban la verdad. El famoso pacto del 2011, ¿te acuerdas? Cuando Felipe Caldrón consiguió que todos los medios de comunicación, los directivos, los periodistas, se hicieran harakiri para no decir nada relacionado con la violencia brutal de su gobierno en la guerra que nos metió. Y vamos a hablar un poco de ese tema, querido amigo don Francisco. Pero además, fíjate, Jaime, no solo aquel pacto, ¿tú recuerdas? Televisa le creó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!